Cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Garachico Hasta que las olas griten, ay, bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito, pasito, suave, 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 santos Si me despegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, favoritos Pasito, pasito, suave, 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 santos No vamos pegando poquito a poquito Quiero provocar tus gritos y que olvides tu apellido Despacito, pasito, pasito No vamos pego No vamos pego No vamos pego No vamos pego